Mediante periódicos murales, los alumnos de la unidad educativa Simón Bolívar realizaron una exposición en los patios de la institución. Su director encargado se pronunció al respecto. Tenemos una actividad netamente artística, donde los chicos han plasmado sus destrezas, sus habilidades, en el dibujo, en la escritura, incluso en la creatividad. Ellos han desarrollado este tipo de demostraciones para que también incentivarles el arte, aparte del amor a la sociedad. Por lo tanto, los chicos del séptimo de básica han desarrollado un trabajo magnífico que ha sido prácticamente aplaudido por todos quienes somos parte de esta comunidad bolivariana. Entonces, ustedes pueden observar un trabajo bien hecho, bien elaborado y, más que todo, no invirtiendo mucho dinero. Los íconos de la ciudad fueron el entorno en que giraron los diferentes periódicos murales elaborados por los propios alumnos. Así es, justamente como les decía hace unos minutos, es para que ellos comiencen ya a empoderarse, ese amor a su ciudad, que a muchos milereños nos hace falta, el querer a nuestra ciudad, para que la mantengamos siempre limpia, siempre con una imagen agradable a los visitantes. Y a nosotros mismos verla en una ciudad limpia, que esté totalmente arreglada y que podamos también, nuestras hogares, nuestras ciudadelas, nuestras parteras, tener siempre arregladas. Entonces, ese es uno de los objetivos por los cuales hicimos esta actividad. Y los alumnos han demostrado que han cumplido, según su propósito, que Saniso se dio como parte de este proyecto. Mediante un jurado se pudo determinar a un solo ganador. Por milagro, por esta comunidad bolivariana que también es parte de su historia. Recordemos que esta escuela es centenaria, tiene 118 años. Justamente se inició a orillas del río Milagro y que hoy también forma parte de esa historia milagreña en el campo educativo y en el campo también histórico. ¿En qué curso participó? Por eso fueron séptimos, sextos, quintos y cuartos años básicos. Son los grados superiores, con esta actividad de los murales. Y ya ustedes pueden observar también los otros paralelos que también desarrollaron un trabajo muy, muy, muy adecuado. ¿Y dando ganador? Hubo un empate en sexto, en quinto de básica. En sexto hubo un ganador, pero ya lo sacaron el material porque estaba despegado. Entonces, lo pusieron a guardar, pero también estuvo sumamente bien preparado. Incentivando el amor a la ciudad, los alumnos demostraban el interés y el civismo que representa a la ciudad más dulce, como lo es Milagro. Informó para Telemilagro, Ana Karen Acosta.